La invitación es la formular al Presidente de esta Cámara de Diputados, el señor Radamés Camacho. Y aprovechar también para saludar y agradecer la presencia de los distinguidos y distinguidas honorables diputados y diputadas del Congreso que nos acompañan esta mañana. Ciertamente para nosotros es importante estar aquí en el día de hoy. Esto es una institución con la cual necesitamos tener estrechas relaciones. De hecho, muchos de los proyectos que nosotros firmamos, acuerdos internacionales con instituciones, con organismos, con diferentes aspectos en el mundo multilateral, pues sin duda tienen que ser ratificados aquí en el Congreso y hay una comisión de relaciones exteriores con las cuales también tenemos estrecha relación, que nos permite también tener ese vínculo de agilizar temas importantes para el país. Y en ese sentido, nos complace intercambiar impresiones con lo que respecta a los procesos que hemos venido llevando a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hemos logrado hitos históricos en la diplomacia dominicana. El país ha elevado su visibilidad. Nuestro pasaporte se ha fortalecido. Ha bajado, ha elevado su categoría. Ha elevado su valor a nivel internacional. Hemos logrado supresiones divisadas en diferentes países del mundo. Y esto, inmutablemente, le contribuye a esa valoración y a esa identidad del pasaporte dominicano. Pero lo más importante es que en este centro, que es donde se construye la democracia, pues tenemos un espacio abierto y tenemos la oportunidad de compartir, discutir y ver diferentes aspectos de lo que es el proceso de la política nacional. Y, como señalamos, de manera democrática también discutir y dirimir las diferencias, buscar los acercamientos posibles y llegar a conclusiones y a soluciones que sean convenientes para el país. Y, además, está decirle que a todos ustedes, los honorables diputados y diputadas, que desde la Cancillería estamos totalmente a su disposición para cualquier planteamiento que tenga que ver con aspectos de carácter internacional, que concierne a nuestros compromisos y a nuestras facultades y a nuestras obligaciones. De manera que es de mucho grado para nosotros compartir y escuchar en el día de hoy algunas impresiones de los distinguidos y honorables diputados y diputadas de este honorable Congreso Nacional. Compañeros, vamos a permitir cuatro preguntas. La agenda es importante que tiene el ministro y también recuerden que tenemos sesión a las 10 de la mañana y falta de cinco minutos. Vamos, Carlos. Canciller, tenemos información de que para la apertura de la Embajada China en el país vendría el Canciller Chino. Si es cierto esto, ¿habría una agenda de trabajo programada para la visita de esta reunión? Sí, si es de la República Popular China, estará aquí la próxima semana. Ya hemos elaborado una agenda bilateral, estamos haciendo todos los preparativos y estaríamos participando también en la apertura formal ya de la Embajada de la República Popular China en el país. Amorio Floresa. Canciller, buenos días. Se ha dicho que la llamada que ha hecho Estados Unidos a sus embajadores podría afectar la economía de nuestro país. Absolutamente, Mérida. Cuando hay relación entre dos países democráticos y amigos, como son los Estados Unidos, que es uno de los principales aviados comerciales, pues evidentemente un llamado de un diplomático es algo normal. Nosotros seguimos con nuestra agenda bilateral firme, avanzando, profundizándola. Y de hecho, tuve la oportunidad de agazajar a la señora Embajadora y a su familia el jueves en la noche de mi casa, donde le ofrecimos una cena con mi familia. Y tocamos diferentes puntos, porque nunca se ausentan los temas que son de interés bilateral en ese sentido. O sea que esto, bajo ninguna circunstancia. La señora Embajadora viene el próximo sábado. Y esto es normal, lo se han llamado a consulta, es normal. Lo hemos hecho nosotros también con nuestros embajadores, con embajadores nuestros. O sea que, y es lógico, porque es política internacional. Y es un enfoque que hay que hacer siempre. Y los países lo hacen conforme a sus propios intereses, como lo hacemos nosotros. Evidentemente, en un respeto claro de la soberanía. Buenos días, mi pregunta va en el ámbito político. Y quiero saber su opinión respecto a que el PLD ha solicitado a la Junta Central Electoral extender el plazo para organizar el tema de las primarias. ¿El PRD se puede circunscribir en este pedido? Sí, nosotros hemos estado de acuerdo con esa posición del PLD en cuanto a la ampliación de plazo. Yo creo que no interrumpen ningún tipo de etapa que tenga que ver con el proceso electoral de Número. Sanchito, y la última. Señor presidente Juan Díaz. Hay quejas de algunos diputados de la zona fronteriza con la destrucción de la zona limítrofe entre Haití y República Dominicana. Ellos ven preocupación porque desde el Estado no ha salido una respuesta contundente. Tampoco lo hicieron en el momento en que el presidente Haití denunció que Dominicana estaba violentando la soberanía del país. ¿Cuál es la posición de la cancillería en ese sentido? No, fíjese. Nosotros hemos tenido una relación constante, permanente con las autoridades de Haití. Y debo corregir, porque precisamente el domingo, luego de la declaración del presidente Moïse, nosotros estuvimos conversando directamente con el canciller. Pero el domingo el ministro de la defensa y yo hicimos una rueda de prensa desde el ministerio de defensa donde pusimos clara la posición del país. Ahí se estableció de manera puntual que ese hecho se vio en territorio dominicano y que no hubo violación de soberanía alguna. Nosotros fuimos categóricos en ese sentido. Tanto lo expresó el ministro de defensa en un comunicado como nosotros en ese momento de esa rueda de defensa. La realidad con Haití es clara. Tenemos a los vecinos haitianos ahí. Es una frontera larga, es una gran historia. Y tenemos que manejar la situación, evidentemente, sobre todo, estableciendo la soberanía de nuestro país. Pero con un manejo diplomático que permite una convivencia democrática y pacífica. Gracias. 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 Gracias.